Música Sí, sí, gracias a Dios, el equipo hizo bien su trabajo, muy buena actitud, gracias a todos los jugadores, de verdad, por este maravilloso trabajo, estoy súper orgulloso de todos los muchachos, de verdad que estoy súper contento, Dios me diante, jugamos la próxima semana, jugamos la final, y estoy 100% seguro de que el equipo va a dar todo, porque quedemos campeones aquí. Cada segundo y cada momento hay que dar lo mejor de cada uno, porque depende de la actitud, depende de nuestra altitud, cuando tenemos una buena actitud, siempre tenemos una buena altitud, y depende de nuestra actitud y la confianza de cada uno de nosotros, ese es el resultado que vamos a tener en cada juego, cada triunfo y cada momento. Fue un partido muy difícil, lo viví muy rápido el partido, no pude descansar nada directamente, fue un rival muy difícil de verdad, pero nosotros teníamos mucho más huevos, somos de calle y le metemos siempre mucho. Y a este equipo le tengo la fe hasta el límite, hasta el límite le tengo fe. Sí, o sea, yo estoy súper orgulloso por el desempeño que ha venido haciendo cada uno, desde que comenzamos siendo un club chico, y con el pasar de los meses trabajando poco a poco, con la confianza es algo mediante que tenemos que tener entre nosotros, y se ha logrado esto. Yo estoy súper orgulloso por el desempeño de cada uno, y sé que podemos llegar más lejos de lo que estamos haciendo. Todo primeramente, gracias a Dios. Estoy orgulloso después de llegar a la final y que todos le metieron huevos y se dio como pensaba. Lo que estaba hablando con los muchachos, no nos podemos confiar, pero tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Si tenemos confianza en nosotros mismos, se nos pueden abrir muchas puertas, y más cuando uno tiene confianza en uno mismo, no hay ningún error. Claro, uno comete errores, pero ese error uno aprende. Esa es la actitud de cada uno, depende de la actitud, siempre de la altitud. Por eso es que siempre digo, y cada desempeño de cada uno, ahí están los resultados, para la final. Cargada de lo que dijeron, emocionada. Olvidate, estamos para la final nomás. Yo jugué porque quería jugar la semifinal, y me dolían mucho las piernas, pero va. Se enojaba un poquito cuando salía, ¿qué pasaba? No, el entrenador sabe por qué me saque, no, no puedo cuestionar su decisión, así que él sabe por qué lo hace, y lo hace para que el equipo mejore, así que no me puedo enojar. ¿Cómo viste el partido? La verdad que me gustó mucho el partido, el primer partido que juego con los chicos acá, y me permitieron entrar y jugar. Y la verdad, encantado, porque esto es una familia, y jugábamos cada minuto como una familia, y unidos siempre. Y nosotros empezamos siendo cinco jugadores, y ahora somos un montón, y estamos llegando a la final por primera vez, y no va a ser la única, van a haber muchas más. ¡Gracias!